Bueno, estimados profesores y alumnos, damos continuidad en esta jornada a las quintas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad, Equidad Social y Ambiental. En esta oportunidad tenemos el altísimo honor de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Bamba, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guadalajal, Ecuador y también de origen español. En su conferencia, denominada Procesos de Investigación y Construcción Sostenible, abordará la descripción de los procesos de investigación y construcción de proyectos sostenibles a lo largo de 10 años de experiencia trabajando en Ecuador desde la academia y la práctica profesional independiente. En estos procesos se abordan retos de diseño y construcción que abarcan situaciones complejas como el habitar en una pendiente y construir en bambú, prefabricar y armar un prototipo de refugio 4.800 metros sobre el nivel del mar y otro en la Antártida, producir hábitos flotantes productivos en contexto de escasez, investigar y desarrollar paneles con ecomateriales o diseñar un refugio de emergencia para el fenómeno del niño. En todos estos proyectos existe un importante componente de investigación y experimentación que se pone en práctica como parte de una práctica crítica y comprometida con las comunidades más necesitadas y con el ambiente. El doctor Juan Carlos Bamba es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y doctor internacional en proyectos arquitectónicos avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es docente de proyectos arquitectónicos y director del grupo de investigación Laboratorio BIS Guayaquil de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Es cofundador de BBL Estudio y Taller Manglar con proyectos como el cabañón de LPM que ha sido ganador del Premio Internacional en la Bienal de Arquitectura de Quito en 2016 y Arca Próxima en 2022. En solitario ha desarrollado proyectos como el Refugio del Pescador, el Observatorio de Santay y las Tejedoras con Natura Futura. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Domus Ecuador y cofundador de la plataforma de textos críticos. Adelante doctor Juan Carlos Bamba, bienvenidos a San Fernando del Valle de Catamarca de manera virtual. Es un inmenso placer contar con su presencia en estas quintas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Muchas gracias Florentino y a todos los presentes por la invitación. Y lo que voy a hacer es tratar de compartir, creo que... A ver... A ver... ¿Se ve la pantalla? Aún no. Ahí se está presentando. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ah, perfecto. Pues, bueno, repito, agradecimiento, Florentino, por el contacto, por la invitación. Me encantaría estar presencialmente, pero por otro lado yo creo que la pandemia ayudó a que se pudieran producir estas situaciones de, bueno, compartir entre gente que está en lugares muy diferentes. Yo ahora no estoy en Guayaquil, no estoy en Ecuador, estoy en España, en Sevilla, por cuestiones personales, pero realmente lo que os quería compartir el día de hoy es justamente la experiencia que he tenido durante 10 años, desde 2013 en Ecuador, en Guayaquil, cosas de la vida, uno no sabe muy bien cómo, pero acaba en lugares que le enseñan mucho, ¿no? O sea, el aprendizaje o el proceso que he tenido en esta ciudad y en este contexto ha sido sobre todo el de aprender, conocer cosas completamente diferentes a las que conocía hasta entonces. Y empezar como un proceso de experimentación, de investigación al principio mucho más intuitiva y luego quizás cada vez más consciente y donde ciertas bases se van asentando, ¿no? Pero al principio casi como la persona que llega por primera vez a un lugar, ¿no? El turista, el extranjero, que está con los ojos abiertos tratando de entender y descubrir el entorno. Bueno, a todos, bueno, deciros que la experiencia, los proyectos que voy a enseñar el día de hoy están ordenados más o menos en orden cronológico, pero sobre todo lo que tratan es de mostrar algunos enfoques, aproximaciones que tienen que ver con la sostenibilidad o la sustentabilidad, como digo, como muchos de ellos de manera a veces como intuitiva, ¿no? Empírica, pero que luego con el tiempo y cuando a lo mejor vas teniendo más conocimientos te das cuenta que, pues, que algunas cosas tenían bastante sentido, otras van evolucionando y van mejorando y en otras, pues, nos encontramos trabajando ahora tratando de aplicar lo aprendido. El primer proyecto que os quería enseñar es el primer proyecto, digamos, que a nivel privado realizamos en Ecuador con mis dos socios de España, Alejandro González e Ignacio de Teresa y es un proyecto construido en bambú, no realmente porque fuera un material que a nosotros obligáramos al cliente a hacerlo, realmente, cuando llegamos a la Facultad de Arquitectura de Santiago de Guayaquil, lo que descubrimos es que había una escuela con Jorge Morán y Robinson Vega, impresionante, o Enrique Mora, que construían con bambú y era la primera vez que nosotros veíamos este material, ¿no? El bambú que se trabaja en Ecuador es el langustifolia, que es un bambú estructural muy bueno, muy fuerte y nosotros descubrimos que es un material muy noble y con unas posibilidades, un potencial muy fuerte, ¿no? Y cuando nos encargan este proyecto en la costa de Ecuador, realmente nos encontramos primero con un terreno en pendiente súper importante y luego con la necesidad de construir en bambú por la facilidad que tenía el cliente de acudir a unas piscinas donde tratan el bambú con ácido bórico, ahora justo tratando de mejorar esto con elementos naturales que no sean tan contaminantes, pero al final era un bambú estructural, rollizo, maravilloso, de 6-7 metros rectos y con el que nos encontramos y tratamos de empezar a entender cómo se construye con este material al principio de manera muy empírica, o sea, trabajando con los maestros de la zona que construyen en bambú, son bambuceros desde hace mucho tiempo y la peculiaridad y el reto al que nos enfrentamos con ellos es entender que es un proyecto que trata de continuar la pendiente del propio terreno, ¿no? Y en ese sentido lo que hacemos es continuar con estas pendientes hasta llegar a la cima de la parte de arriba y lo que aparece es un concepto muy radical de casa en pendiente, cómo habitar la pendiente, cómo podemos evitar las escaleras y empezar a recuperar lo que realmente existe en la naturaleza que es el plano inclinado y no el plano horizontal que es un invento realmente del ser humano. Bueno, en ese sentido los planos horizontales aparecen cuando son estrictamente necesarios, ¿no? La cocina, el baño, la cama es un plano horizontal, el suelo para el comedor, pero el resto del proyecto son planos inclinados con una pendiente evidentemente muy cómoda, que prácticamente no se nota y que más bien provocan sentarse, que el niño juegue y volver a tener contacto con el suelo. Por ejemplo, lo que decía al principio Florentino cuando ha presentado el texto que yo compartí al inicio es que realmente Ecuador ha sido eso para mí, o sea, hasta ahora como cada proyecto que voy a mostrar para mí era como más loco todavía, ¿no? Yo solo contaba a mi madre las cosas que estábamos haciendo y cada una era como más extravagante, digamos, porque, no sé, creo que nunca hubiera esperado hacer estas cosas, por ejemplo, en España, ¿no? Y es el enfrentarte a construir en bambú, que no teníamos ni idea de cómo se hacía hasta el momento, y a construir una casa en pendiente. Entonces, al final lo que tratamos es que sea una casa que prácticamente no toque el suelo, como las casas palafíticas de la zona, de la zona rural de allí, de Manaví, de la costa de Ecuador. Lo que vemos ahí enfrente es el pacífico, el cliente y el maestro. El maestro no sabe leer planos y de repente tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y trabajar con la maqueta. La maqueta nos permite ir nosotros mismos con el maestro poniendo más palitos, es decir, más bambú o menos, para que las vigas soporten las cargas con las distancias que más o menos empíricamente ellos han construido en la zona. Fuimos a recorrer un poco los proyectos que ellos hacían y hacen verdaderas maravillas. Por lo tanto, esto iba a ser muy sencillo. Al tener estas inclinaciones, iba a ser rígido a nivel estructural. Ecuador tiene unos sismos bastante importantes. Es más, la casa en el año 2016 aguantó el sismo de 7,4, que fue una cuestión terrible. Y entre otras cosas porque tiene un núcleo en el centro, que es el núcleo de servicios, que rigidiza la casa y nos permite solo implantarnos el núcleo de servicios donde tenemos las instalaciones y ocupar el terreno inclinado de la manera más sutil posible. Tenemos un par de árboles. Un árbol se ubica en el centro de la casa, el otro se ubica afuera y nos disponemos a levantar la estructura de bambú. Como digo, es un material estructuralmente súper fuerte, súper fuerte. Le dicen ahí en la zona el acero natural. Empezamos a levantar la estructura. En algún momento los andamios también se construyen. En Ecuador se construyen muchísimo con andamios de bambú. Y aquí se entremezcla la estructura real con la estructura de bambú. Y sobre la marcha vamos aprendiendo que el bambú se puede utilizar de varias maneras. Bambú rollizo para la estructura, el bambú picado, lo que le llaman la caña picada, la abrimos y la utilizamos como encofrado perdido, que es eso que estáis viendo en la imagen. Juan Carlos, no se están viendo las imágenes. ¡Ay! ¿En serio? En serio. Uy, desde el principio no se ha visto nada. No, yo pensaba que lo estabas haciendo como en la introducción y es que luego ibas a pasar las imágenes. Ahí están. ¿Ahora se ven? Sí, perfecto. Ok, ok, disculpadme. Vale. A ver, ¿y ahí? ¿Pero cómo lo puedo ampliar yo esto? Abajo, en los íconos de abajo. En los íconos aparece presentación con diapositivas. Pero no puedo, o sea, en la pantalla no me deja pulsar. A ver. Dejar de presentar. ¿Cómo le, o sea, yo puedo pulsar en la pantalla? Abajo, en la parte inferior. Ah, es que no, ya, espera, pero ahora ya sé lo que estaba pasando. ¿Ahora sí lo veis? ¿Pantalla completa? Nosotros lo vemos bien. Yo lo veo bien. Pero no está en pantalla completa. No está. Ah, no, aparecen, 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 aparecen los de Apple al costado y la pantallita. Es que es raro, porque yo lo estoy poniendo en pantalla completa. Voy a compartir a lo mejor la pantalla. Es que normalmente yo uso el zoom y soy un poquito más torpe, yo creo que con esto. A ver si lo puedes orientar. ¿Dale screen? A ver, va ahí en pestaña, en la parte de abrir pestaña, en ventana. Usted tiene que ver el... Ahí está. Ahí está completa. ¿Ahí sí? Ahí, vale, vale. Ahora compartí la pantalla en vez de la ventana. Bueno, eso, se ve, entonces, disculparme, de verdad. Bueno, llevaba un rato hablando de cosas y las teníais que imaginar, qué rabia. Bueno, os hablaba del maestro y de la imagen del cliente con la maqueta en el terreno, que era esta de aquí. Al inicio mostraba la maqueta de trabajo del cabañón, del proyecto. Y aquí el concepto de la casa inclinada, ¿no? Cómo se van plegando los planos, estos planos inclinados. Se perforan los huecos y se van conectando a los espacios, ¿no? Aparece el núcleo de servicio, la maqueta como material de trabajo, implantarnos en el terreno afectando lo menos posible. Empezamos a levantar la estructura de bambú. Aquí mencionaba esto de los andamios de bambú versus la estructura real, ¿no? Y cómo se entremezcla todo. El cliente ahí en la parte de arriba que parece Noé, con el arca de Noé. Y, bueno, todo el tema del agua, pues, permite, pues, efectivamente que las escorrentías corran, que la estructura soporte sismo. Y decía también que el bambú lo usamos en este proyecto al menos de tres formas y luego ya os mostraré una cuarta, ¿no? El bambú rollizo estructural, que es lo que veis principalmente. El bambú abierto y picado, aplastado, que es el encofrado perdido, que le llamamos nosotros caña picada. Y luego el bambú en latillas, que ahora lo vamos a ver en uno de los cerramientos, ¿no? Aquí ya están los clientes, felices, con su niño, viendo el Pacífico y con la losa ya fundida, entendiendo que el clima tropical que hay en esta zona es tan benevolente en algunos sentidos que la casa, lo que sobre todo tenía que estar, es abierta, ¿no? Y que corriera el aire y solamente cuando hace frío, pues, introducir una chimenea que ahora veréis. Entonces, aquí os quería mostrar el sistema constructivo. O sea, tectónicamente se muestra tal como es las tres cañas de bambú para las vigas principales, las dos de las correas, las tumbamos para que ocupe menos espacio y las juntamos más, eso hablando con un estructural. Luego estos circulitos que veis aquí en el bambú, que son muy interesantes, se abren para echar hormigón muy líquido, que con varillas de metal hacen que los nudos rígidos donde se juntan las vigas con las correas o las vigas con las columnas, se produzca un nudo rígido, ¿no? Y se puedan transmitir las cargas, sobre todo de tracción, de mejor manera. Y luego arriba tenemos una losa muy finita que la conseguimos gracias a que la losa la aligeramos con cascarilla de arroz, que es algo que ya os mostraré luego que veníamos trabajando justamente en el laboratorio de Ecomateriales, y quedó pues unas losas muy livianitas, muy bonitas, que cuando las pulíamos aparecía la cascarilla de arroz, que muestran el proceso, ¿no? Las juntas son de madera. Aquí al fondo, a la derecha, estáis viendo la caña, en cambio la tilla se llama. Se cortan totalmente rectas, se ponen una al lado de la otra y es un material súper bonito, ¿no? Y luego madera de la zona y lo que digo, ¿no? O sea, tratar de entender que a diferencia de, por ejemplo, Europa, que necesitamos más inercia térmica, aquí es ventilar, sacar el aire caliente, techos altos, ventiladores y la casa no necesita aire acondicionado, sino que más bien, aquí por ejemplo, que estáis viendo ya el núcleo de servicios, que es ladrillo de la zona, tenemos aquí un tubo metálico que es la chimenea que viene desde la planta baja, desde la sala, que calienta este espacio cuando se enciende. Entonces, el calor que está usándose abajo también está calentando el espacio principal de la casa y aquí veis un poquito, pues, cómo fuimos trabajando con los materiales de la zona, ¿no? El árbol que es el centro de la casa, en ese gran patio interior, luego trabajar con trapisos permeables de ladrillo para que todo el agua en la planta baja filtre y corra, que eso es algo que pasa en las casas rurales de la zona. Y esta es una foto que hicimos cuando terminamos la obra. Hoy en día, os podría enseñar otro ratito alguna foto, ya ni se ve la casa, ¿no? Le pasa un poco como a la casa de vidrio de Linda Bobardi, que al principio en las fotos iniciales se veía, luego ya desaparece, ¿no? Y esa es un poco la idea, que el bosque comestible que tienen alrededor los clientes y que les da de comer, pues, haga desaparecer la casa y digamos que se integre en la naturaleza. En paralelo a este proyecto, con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estábamos haciendo, ahí sí, digamos que un proyecto de investigación científica, o sea, tenemos que construir un refugio para la Antártida, para el Instituto Antártico Ecuatoriano. Ellos tienen, el Ecuador tiene allí una base, una estación, y necesitaban un refugio para los científicos que van a desplazarse, a hacer revisiones de, bueno, pues, de investigaciones que están realizando, pero en algunas ocasiones cambia el clima, se pone muy difícil y tienen que quedarse en un refugio de emergencia. Y ellos habían visto los paneles que hacíamos nosotros con bambú laminado, les gustaban mucho porque de alguna manera, aunque estaban en la Antártida, se les recordaba a su Ecuador, ¿no? Digamos, o sea, había un tema como hasta de calidez, un tema simbólico. Entonces, nos encargan este refugio, pero nosotros le proponemos, uno, incorporar otros paneles que estábamos haciendo con fibras naturales, y dos, hacer un prototipo previo al de la Antártida para probar estos paneles de ecomateriales en un clima también extremo en el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, Ecuador tiene un clima bastante benevolente, no tan frío, pero en la cordillera de los Andes hay volcanes como el Cotopaxi o el Chimborazo, en este caso, que tienen nieve. Y entonces nosotros considerábamos que esta nieve podía, o estas condiciones podían similar bastante las de la Antártida. Entonces, fuimos trabajando con fibras naturales, que es materia prima gratuita, el coco que se desecha, la cascarilla de arroz, el raqui del banano, y todas estas fibras naturales que se desechan de la agroindustria, nosotros las recogemos, las recolectamos, las secamos, las tratamos adecuadamente y las empleamos para hacer paneles con estas fibras, ¿no? Analizamos a nivel microscópico el comportamiento físico-mecánico, también el comportamiento químico, la higroscopicidad, la resistencia que tienen a tracción, a compresión, etc. Y finalmente vamos decidiendo qué un material es usar para qué cosas, ¿no? Por ejemplo, este es el panel de Plasband, de bambú laminado, que se usa sobre todo para temas de resistencia. Estos paneles de fibras naturales se usan más para temas de aislamiento térmico-acústico. Y aquí, por ejemplo, elegimos el de fibra de coco, que es el que estáis viendo que es más rojito, el del raqui del banano, que también está al ladito, un poquito más marroncito, que tienen unas cualidades de aislamiento térmico-acústico buenísimas y bastante resistencia al agua, evidentemente laminando y con unos tratamientos que le damos en la planta de comateriales, ¿no? También tenemos el de bambú laminado más pesado, también tenemos uno muy bonito, que es el que estáis viendo ahí como en el centro de la imagen de la izquierda, que es el de los desechos del bambú cuando lo limpiamos. Esas fibras las utilizamos también para hacer paneles más ligeros que le llamamos tri-bam, porque viene de la tripa del bambú, ¿no? Y se parecería un poquito al panel de OSB. Y ahí a la izquierda veis los paneles que hicimos para el chimborazo, para el volcán que está situado a 4.800 metros, y a la derecha los que llevamos a la Antártida. Entonces, aquí lo que surgió es un tema logístico, nos dimos cuenta que para el chimborazo la complejidad era el construir tan alto, incluso para las personas que trabajan a esa altura, nos parecía una cosa súper retante, pero podíamos llevarlo en un camión grande porque había una buena accesibilidad. En cambio, a la derecha, en la Antártida, teníamos que llevar los paneles todos en un contenedor que se iba en el barco saliendo desde Chile. De tal manera que el refugio de la Antártida tenía que desarmarse como si fuera un mueble de Ikea y volver a armarse allí en el sitio y poder, bueno, pues resistir estructuralmente. Aquí también hablábamos de una cuestión de, si bien tenemos como esta idea o el concepto de la materia gratuita porque realmente son desechos que nadie usa y que nosotros podemos adquirirlos casi que de manera gratuita, el arroz, el banano y el coco se botan, se queman, no se usan y nosotros podemos recuperarlos como una economía circular. En cambio también, en los lugares donde íbamos a trabajar queríamos entender algo como de la materia local que también puede ser gratuita. En el de la izquierda, que es el del chimborazo, la piedra volcánica del lugar la usamos para generar la cimentación con piedra volcánica resistente, de tal manera que cuando se desarme, porque es un prototipo para probar los paneles, podemos volver casi que al estado original en el que llegamos y nos encontramos el sitio. Y a la derecha entendíamos que la Antártida, al tener el hielo y la nieve que se proyecta, podía convertirse con una malla metálica en un captador de nieve y convertir un poco en el concepto de iglú que podía protegernos del frío. Estas son las imágenes de ambos prototipos. En el de arriba, los paneles están expuestos porque queríamos probarlos a la intemperie, a un clima tan extremo y medir un poco cómo evolucionaban. Y en el de abajo de la Antártida, ya los protegimos con esta malla metálica que digo que acumula la nieve. Estas son las imágenes del prototipo del chimborazo con su doble puerta, con los paneles tal. Y este es el de la Antártida, que lo armamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica para comprobar que todo estaba bien con el manual de armado, con los militares del Instituto Antártico Ecuatoriano. Y luego lo desarmamos, lo metimos en el contéiner y lo llevamos para la Antártida. Este es interesante también porque tiene mayor altura, porque la nieve sí llega a veces hasta dos metros y tiene una escalerita para poder acceder por arriba por una especie de compuerta. y tiene también unos esquís que permitirían en algún momento pues desarmarlo y casi que moverlo, arrastrándolo sobre su propia base, digamos. Entonces, bueno, estos son dos proyectos que usan sobre todo el tema de los ecomateriales, del bambú como material típicamente usado en la zona costa del Ecuador. Y ahora os voy a enseñar dos proyectos que realicé con, o he realizado, porque uno de ellos se terminó recientemente, con Natura Futura y que tienen que ver con construir en el agua, con hábitats flotantes. Igual que nunca habíamos construido en la nieve o en un volcán tan alto, una casa inclinada, pues de repente surgen estas cuestiones de la vida que te llevan a hacer algo que nunca habías hecho, que es construir sobre el agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque visitando a José Fernando de Natura Futura en Babaoyo, que es una ciudad intermedia, relativamente cerca de Guayaquil, descubrimos, bueno, yo descubro que el origen de esta ciudad era flotante y que eran casas que se transportaban desde Guayaquil hasta Babaoyo flotando, o sea, eran balsas o barcas, casas, las dos cosas, y desde Babaoyo se transportaban ya las mercancías en bueyes o caballos hasta Quito, ¿no? En la época de la colonia. Entonces, el origen de la ciudad es flotante, existen todavía unas 20 casas flotantes, pero se están perdiendo. Cada vez están en peor estado, nadie hace nada, es contradictorio porque es un patrimonio del Ecuador, y entonces con José Fernando nos propusimos tratar de hacer algún tipo de acción casi que reivindicativa como manifiesto social de decir, oye, estas casas hay que recuperarlas, no puede perderse este patrimonio tan importante del Ecuador, y qué podemos hacer con ellas, ¿no? Estas son las imágenes históricas. Ahora recientemente hemos sacado un libro de los hábitats flotantes que vais a ver ahora, que, bueno, en algún rato le puedo pasar el dato a Florentino para que, si a alguien le interesa este tema, lo pueda consultar. Pero esta es la casa que encontramos, que es un refugio donde vive Teodoro, que se encuentra en súper mal estado, y que realmente es solo un refugio, porque él duerme ahí, almacena sus cosas, trabaja y arregla las canoas, porque es canoero, es pescador, y también tiene su tallercito ahí para arreglar las canoas, pero él no usa el baño, porque el baño come, digamos, y va al baño en la casa de la hermana, en la ciudad. Entonces vimos que era una oportunidad para empezar con algo, ¿no? Y no hacer algo nuevo totalmente, sino trabajar con la persistencia, tener una lectura de este patrimonio, de estas tipologías, conservar la lógica de la cubierta inclinada, que se pone paralela al río, o sea, perdón, a la orilla, la plataforma que se usa para otras cosas, la puerta que también es ventana por temas de seguridad, y vamos haciendo esa lectura del territorio también, ¿no? Lo flotante, lo palafítico y lo terrestre, y entendiendo un poquito cómo intervenir sobre esta persistencia sin transformarla tanto, ¿no? Sino simplemente que sea un mejoramiento ambiental, constructivo, y también trabajar, evidentemente, con Teodoro, con el propio dueño, y con los maestros locales. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando un poco el tema planimétrico, cómo trabajar solo ampliando la base, cómo mejorar el cerramiento, que es de caña picada, muy permeable, y mejorarlo con unas maderas que estén traslapadas, cómo aumentar la altura de la cubierta para que salga el aire caliente, y también pueda servir como almacenamiento para guardar cosas, y ampliar sobre todo la plataforma para que sirva como un área social de extensión del interior, pero también para trabajar como taller, para arreglar las canoas. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra a empezar a entender cómo trabajar sobre lo existente, ¿no? Aquí ya está el cerramiento construido, ya están las cerchas instaladas, la plataforma extendida, aquí estamos todos metidos en el agua tratando de meter los flotadores reciclados para aumentar la bollantez, ¿no? Digamos que la flotabilidad del proyecto porque aumenta el peso y solamente con las maderas de balsa no es suficiente, sino que hay que, digamos que, darle un poquito más de tecnología al proyecto, ¿no? Son cerchas prefabricadas en taller, armadas y llevadas al sitio, y nos permiten eso, ¿no? Ahí veis el proyecto ya terminado, las otras casitas, que ya vais a ver que una de ellas también la hemos podido intervenir ya, y afortunadamente el alcalde se ha animado a arreglar las viviendas existentes, no a promover la construcción de viviendas nuevas, porque tampoco queremos que se convierta esto ahora en que todo el mundo se construya algo en la orilla, ¿no? en el río, sino mejorar las que no, las que llevan allí mucho tiempo y son patrimonio y se encuentran en mal estado, ¿no? Esta es la situación de la propuesta, aquí veis el interior con las cerchas que sirven para almacenar, la camita, la puerta-ventana, el taller, la zona de hamaca para descansar, y bueno, es un proyecto sencillo, pero que nos lleva a otro, un poco más complejo, que es el Observatorio de Santay. Nos contacta un cliente que ve el proyecto flotante y nos dice que si somos expertos en hacer cosas flotantes y le dijimos que sí, pues ya que estamos vamos a trabajar. Nada, es una broma, ¿no? O sea, la cosa fue enfrentarnos a más retos y ahora ya no es una casa pequeñita, sino que tiene que ser una estructura nueva y de gran tamaño porque tiene que ser un espacio comunitario en una zona flotante que está en el río Guayas, el río que da el origen a la ciudad de Guayaquil y en una isla que está enfrente que se conserva de manera bastante natural, que es esta que veis aquí, que es la isla Santay, donde hay una comunidad que vive en unas casas palafíticas y luego tiene también toda esta condición de pescadores y de vida flotante, incluso los niños viven prácticamente que en el agua, y entonces nos proponen hacer una oficina o espacio comunitario flotante aprovechando una infraestructura que ya había construida. Es decir, en el proyecto anterior este odoro, el que tiene un ancla y va, digamos, que moviendo la casa flotante conforme la marea sube, cuatro metros, y en este caso, como no podíamos tener eso porque no hay nadie que pueda estar pendiente de eso y por el gran tamaño del proyecto, lo que hicimos fue aprovechar ya una infraestructura existente de pilotes de hormigón que ya están clavados en el terreno y que permiten que el proyecto suba y baje cuatro metros la marea sin ningún tipo de problema. Entonces, esa fue una de las primeras decisiones, la otra, situarnos en una zona donde la gente de la comunidad nos decía que iba a haber menos mareas y convertir el proyecto en un espacio comunitario multifuncional, pero que siguiera sirviendo como muelle. Entonces, lo que hacemos es continuar con el tema de las cerchas, continuar también con el tema de la plataforma flotante que se extiende del exterior y aquí lo que tuvimos que hacer estructuralmente es una nueva base metálica con flotadores y tanques de mayor bollante, de mayor resistencia, incluso tuvimos que trabajar con unas esquinas que estructuralmente fueran muy rígidas porque al no tener cimentación, claro, todo el peso que tienes arriba no lo puedes resolver con cimientos como naturalmente es, sino a través de las cargas con las bollas, estas esquinas rígidas y luego el resto de cerramientos tratar de que sí sean muy flexibles. Al final, esas esquinas son almacenamiento y oficinas y sí es verdad que tratamos de repetir algunas cosas del proyecto anterior. Como decía, las cerchas, la plataforma flotante que se extiende al exterior, las cubiertas inclinadas que protegen el sol y la lluvia, el tema de que se use el espacio de la cercha ya en este caso por el mayor tamaño no para almacenar sino también como para que las personas puedan subir y usarlo. Y ya, bueno, digamos que dimos algunos saltos tecnológicos en cuanto al cerramiento. Usamos unos paneles prefabricados muy interesantes que ahora vamos a ver. Usamos una caña picada, perdón, un cielo raso que ya no es de caña picada sino de tabla machembrada y pudimos a nivel tecnológico pues construir al ser un proyecto nuevo de una mejor manera, digamos, ¿no? hubo procesos participativos con la comunidad, esto ya no era un cliente privado sino que era toda una comunidad que tenía que estar de acuerdo con el uso y la estética y el proyecto y bueno, tuvimos que tomar una decisión importante que era la Isla Santa y es un espacio protegido, un espacio natural protegido, no podíamos construir ahí entonces lo que hicimos fue construirlo en el lugar donde ya sabíamos que los maestros saben construir en, bueno, digamos que en las técnicas locales y arquitectura flotante que es de nuevo en Babaoyo. Lo construimos ahí, como veis ya la base es metálica, los flotadores ya están preparados para agarrar la base metálica, aquí estamos levantando ya las cerchas, lo construimos prácticamente en su totalidad y de ahí lo que hicimos fue llevarlo flotando, navegando, volviendo a recorrer el mismo camino que hacían las antiguas embarcaciones de Balsa por allá en el siglo XVI que iban desde Guayaquil hasta Babaoyo y desde Babaoyo hasta Guayaquil, ¿no? Hicimos ese recorrido por el río flotando, aquí estáis viendo los paneles que os mencionaba, ya no utilizamos tablas sino que pudimos encontrar una empresa que se llama Plantaval que tiene unos paneles de balsa reciclados súper interesantes, ¿no? Seguimos con el tema de estas celosías que protegen del sol pero permiten que salga el aire caliente y aquí ya vemos la estructura flotando en la ciudad de Babaoyo y lista para salir a navegar, ¿no? Ya estamos navegando aquí por el río Babaoyo, ahí estáis viendo las casitas flotantes que todavía quedan y que estamos recuperando, aquí ya estamos llegando a la ciudad de Guayaquil pasando por una de las zonas más conocidas a nivel urbanístico de Guayaquil, el Cerro Santana con estas grandes edificaciones de desarrollo y a la derecha en cambio el contraste, ¿no? En la isla Santay, ese pulmón verde que todavía gracias a Dios se mantiene protegido y al que nosotros llegamos nos instalamos, nos agarramos con unos pernos, con unas bisagras y aquí no ha pasado nada, ¿no? La idea era tratar de impactar lo menos posible, instalarnos con la estructura, las cubiertas inclinadas ya tienen canalones para recoger el agua de manera adecuada, tenemos una barandilla muy liviana pero que sirve para dar seguridad, en la parte de atrás tenemos el muelle y tenemos estas puertas que aquí las veis cerradas y en la otra las veis abiertas que son necesarias por temas de seguridad, o sea, todo lo que se guarda dentro, se cierra, se le pone un candadito y se puede mantener con seguridad y en cambio cuando se usa el proyecto la idea es esta, ¿no? Que tú puedas abrir las cuatro caras, puedes abrir solo dos frontales, dos laterales, puedas cerrarlo todo y dependiendo de eso pues se van generando diferentes tipos de actividades, aquí estáis viendo por ejemplo una exposición de fotografía, aquí estáis viendo un cuenta cuentos, aquí estáis viendo una charla con los niños ahí jugueteando, en la otra sentado, es decir, diferentes tipos de actividades, ha habido de todo, ha habido desfiles de modelos, ha habido exposiciones de arte y se sigue usando y se sirve como un ingreso para la comunidad y de esa manera pues puede haber una autogestión y una sustentabilidad en el tiempo del proyecto. Y el último que lo hemos, bueno, el día de mañana se inaugura la exposición donde va a aparecer este proyecto que os cuento rápidamente y que ya tiene que ver con la invitación a Natura Futura a participar en una trienal de arquitectura en Dubái. Los fondos que se iban a destinar para construir un pabellón efímero en el lugar se convierten en un recurso para construir o reparar o reconstruir una casa flotante pero ahora sí totalmente productiva y con todos los servicios, o sea, que ya pueda ser la primera casa flotante productiva con todos sus servicios básicos sin contaminar el medioambiente. Entonces, los fondos efectivamente se pueden reconducir a este proyecto, este es el estado de la casa que teníamos que recuperar de, bueno, pues de una familia que ya, como veis, tiene dos habitaciones, tiene servicios sanitarios y viven en estas condiciones pues la verdad que lamentable después de 30 o 35 años en el río viviendo y sin hacer nadie nada, ¿no? Aquí estamos conversando con ellos, estamos planteándoles el proyecto, le planteamos que una cuestión fundamental es que ellos tienen que empoderarse por completo de la cuestión, que tiene que haber una transferencia de conocimiento de cómo se usan todas estas tecnologías, hicimos unos talleres con la señora para que pueda mejorar el tema del emprendimiento que él tiene, del trabajo para no contaminar el agua y también para decidir cómo podíamos disponer la vivienda tal como la tenían ellos pero con estas nuevas estructuras constructivamente se hace igual que el refugio del pescador, o sea, con tablones de madera de los más económicos y sencillos que encuentras en cualquier serrería pero utilizado en este caso con unas cerchas que salvan una mayor luz como veíamos en el proyecto anterior y en este caso no es simétrico sino que esa simetría responde a que es una vivienda productiva, o sea, tenía que tener una galería bastante amplia donde poder sacar unas mesitas y poder dar de comer a las personas que vinieran al negocio que tenía la señora pues ya desde hace tiempo pero ahora ya tratando de que pueda ser algo como un atractivo desde el río incluso, las capas que veríamos anteriormente volvemos a retomar el tema de los tablones pero ahora más chembrados que nos permiten mayor aislamiento térmico acústico y mayor impermeabilización y durabilidad la cubierta conseguimos extenderla un poco más todavía aquí a la derecha estáis viendo la galería la sala comedor cocina pero que también es el lugar donde se cocina para los clientes que vienen puede llegar en barco puede llegar por la tierra a través del puentecito y aquí veis la otra sección y lo que decíamos este es el proyecto el que está justo a la derecha es el refugio del pescador es el proyecto anterior ahora vais a ver que están los dos pegaditos entonces esa imagen que os mostraba al principio donde intentábamos reflexionar sobre que se pueden empezar a generar comunidades flotantes pero productivas donde cada miembro de la comunidad va generando recursos y hay un intercambio y un uso adecuado del agua empieza a hacerse realidad y como digo pues esta casa también tiene ya un huerto flotante tiene un baño seco donado por la fundación Interris tenemos unos filtros que agarran agua del río la filtran lo suben en una bomba lo usamos para la ducha o para la lavadora y luego se vuelve a filtrar para botarlo al agua ya totalmente limpia tenemos el tema de la cocina productiva tenemos de nuevo la zona de taller y de reparación de canoas con almacenamiento o sea vamos como evolucionando un poco con los procesos anteriores tenemos también este tema de los talleres de transferencia de conocimiento de marketing de huerto de permacultura y seguimos construyendo con los mismos maestros de la zona de tal manera que hoy en día los proyectos que se van a rehabilitar con el municipio pues ya van a tener un equipo de maestros que son son maravillosos porque han ido mejorando la técnica poquito a poco aquí tenemos también esas chazas que permiten ventilar y que son muy usadas en la costa de Ecuador de Guayaquil la caña picada en el techo y aquí estamos viendo una imagen ya desde el río al fondo tenemos el refugio del pescador en primer plano la balsanera este es la galería donde la gente saca las mesas y puede comerse un pescadito un bolón o lo que sea aquí tenemos el huertito flotante que sirve para justamente generar cebollitas tomatitos pimientos para la cocina estas son imágenes del baño del espacio interior de la cocina aquí ya de noche la imagen que se ve desde el río que es muy importante para nosotros porque originalmente estas casas desde donde se veían o la fachada principal era el río entonces por aquí las vamos recuperando y no sé cómo iré de tiempo pero quería si me da tiempo mostraros un par de proyectos más que incorporan otras dos cuestiones diferentes el de las tejedoras tiene que ver con con una fundación ¿sí? ¿cómo vamos a decirlo? estoy fascinado con tus proyectos y creo que todos así que adelante muéstranos venga seguimos entonces venga quedan un par de proyectitos no tardo mucho sí por favor nada este de aquí es también hecho con Natura Futura pero aquí es interesante porque otra fundación no lo dije antes pero el observatorio de Santay es una fundación de la comunidad de amigos de Santay y en este caso también es la fundación John Living que es una fundación gringa que de alguna manera invierte en proyectos sociales educativos en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica y en Ecuador se proponen aparte de la academia que ya tienen que es maravillosa donde ayudan a un montón de familias que no tienen recursos y les enseñan con una educación además muy interesante tipo Montessori ahora lo que querían hacer era un centro donde las principales protagonistas eran las mujeres y las mamás de estos niños entonces la mayoría de estas señoras trabajan tejiendo además una serie de tejidos artesanales que se están perdiendo entonces el objetivo principal del proyecto era recuperar estos tejidos convertir a estas mujeres en el centro y en las generadoras de este proyecto comunitario y generar un proyecto que por eso se llama Las Tejedoras centro comunitario productivo donde se pueda tejer enseñar a tejer y también vender y comunicar y interactuar con toda la de Chongong decir que es una comunidad periurbana rural que está cerca de la ciudad de Guayaquil y en un contexto bastante natural esta imagen que veis aquí es también del proceso participativo con la comunidad con los profesores y los papás de los estudiantes y las mamás y también evidentemente con la fundación John Living llegamos a la conclusión de un proyecto conceptualmente bastante sencillo a recuperar la idea del patio central típicamente de la zona de la costa del Ecuador el centro del proyecto es ese patio con vegetación que permite que el aire corra luego tener una gran cubierta elevada que prácticamente está flotando que es otro de las condiciones típicas de la arquitectura tradicional de la costa para que el aire caliente salga para que el sol y la lluvia no me afecten y es algo que aprendimos desde el primer proyecto que os mostramos en el cabañón que es algo que nos enseñó el maestro Jorge Morán que en paz descanse que lo primero que nos dijo cuando empezamos a construir en bambú es que las estructuras de bambú deben tener unos buenos zapatos y un buen sombrero pues eso es un poquito lo que hemos venido trabajando desde entonces levantar siempre la arquitectura del suelo por el tema de las inundaciones de la humedad etcétera y luego levantar la cubierta y extender unos grandes aleros para protegernos del sol y de la lluvia el proyecto es básicamente eso luego se van conformando con una serie de capas estructuralmente constructivamente lo más económica posible trabajamos de nuevo con ladrillo de la zona un poquito mejor que el del cabañón porque ya tiene algunas perforaciones que nos permiten arriostrar con varillas y nos permiten incluso girarlo y usarlo con diferentes patrones que nos permiten nos permitían hablar un poco de la idea de tejido que iba justamente con el concepto de las tejedoras y también usamos un doble sistema estructural que se ve muy bien yo creo que en esta maqueta el sistema estructural no es bambú en este caso parece bambú pero realmente son tecas rollizas jóvenes de unos 4 años que son super super resistentes y que nos permiten soportar la estructura de la cubierta que es bastante ligera entonces por eso tienen una gran esveltez y en contraste con eso queríamos jugar con la idea de lo pesado la pesantez de los muros de ladrillo que tenían que soportar unas losas donde iba a haber mayor carga porque son los talleres va a haber maquinaria y entonces ahí usamos una estructura mixta de metal y madera que arriostrado con estos núcleos de ladrillo donde iban a ubicarse los núcleos de servicio y de almacenamiento nos permitían jugar con esta doble condición estructural la cubierta que flota muy liviana y estos dos pabellones pesados de ladrillo que tienen las losas donde hay mayor carga o resistencia que generar estas son ilustraciones que generamos porque no nos gusta trabajar con rendes realistas porque son un poco peligrosos y engañosos nos gusta trabajar con unas ilustraciones más bueno pues no sé como que propongan ideas pero que más bien la construcción sea luego la que te muestre cómo se materializa y lo interesante del proyecto es que en su construcción de repente empiezan a bueno lo interesante lo lamentable ¿no? a talar todo el bosque secotropical que había cerca y empiezan a construir pues estas urbanizaciones terribles de hormigón que estáis viendo en la pantalla entonces lo que hacemos con el proyecto es rápidamente empezar a pensar en una protección en un umbral de vegetación que nos proteja del ruido del polvo y de las visuales tremendas que se van a generar y generar ya un patio cerrado abierto pero cerrado que no es al principio iba a ser una U y de repente pues entendemos que tiene que protegerse un poquito más del exterior que empieza a ser no tan amable como al principio ¿no? aquí veis a las tejedoras que son las verdaderas protagonistas del proyecto y como también participaron en el proceso de construcción hicimos mingas donde la gente nos ayudaba a construir a ubicar los ladrillos usamos patrones de tejidos tanto en las paredes como en el suelo y bueno aquí estáis viendo a la izquierda digamos que la fachada principal con el patio de la derecha estáis viendo la doble altura que es el taller principal esta sería la imagen realmente creo que no he puesto ninguna imagen actual donde estos guarumos estos arbolitos que veis aquí ya han crecido tanto que han salido de la cubierta para arriba porque nos recomendó una fundación que se llama La Iguana usar estos árboles que son nativos y que prácticamente sin que tú los riegues crecen muy rápido son muy esbeltos y además no son tan frondosos lo que permitía que no se convirtiera o sea que no dieran tanta sombra porque aunque parezca contradictorio si teníamos demasiada sombra en cambio se genera mucha humedad porque también llueve mucho y se convierte en un espacio poco habitable entonces tenía que ser lo suficientemente frondoso para proteger del sol y algo de la lluvia pero que permita entrar el sol y correr el aire para conseguir un ambiente como de penumbra y climáticamente adecuado que es un poco el que también se trata de conseguir con estas puertas de chazas que veis que tiene una inclinación que me permiten ver desde el interior pero desde el exterior no puedo ver el interior sacan el aire caliente me protegen de la lluvia la lluvia corre o sea son técnicas que evidentemente no las hemos inventado nosotros sino que existen en Guayaquil desde hace más de 100 años y aquí lo que tratamos es de darle tecnológicamente un salto que evidentemente debemos realizar porque estamos en el siglo XXI y aquí estáis viendo un poquito ya los resultados recién terminado del proyecto yo creo que las fotos actuales son más interesantes porque pasa lo mismo que con el cabañón que ya la vegetación que aquí es súper exuberante se apropia de todo y es mucho más amable que no tiene tanto protagonismo en la arquitectura sino mucho más la naturaleza y eso personalmente a mí me gusta mucho ahí estáis viendo los pabellones la permeabilidad del proyecto todo se comunica tú estés donde estés siempre ves a lo lejos ves el patio ves lo que están haciendo el aula de al lado y ese intercambio yo creo que produce como un espacio casi que de co-working de intercambio de conocimiento de ver lo que está haciendo el otro y creo que ese patio lo consigue aquí veis unas puertas que hicimos de doble altura súper grandes de chazas aquí desde dentro y aquí los talleres en la planta de arriba que son espacios muy flexibles que permiten hacer un poco cualquier cosa los sistemas constructivos bastante digamos que artesanales porque es lo que se puede hacer un poco con los maestros que trabajamos pero evidentemente trabajando desde la seguridad desde la resistencia estructural y este proyecto también ha aguantado ya un sismo de 6,2 así que bueno nuestros ingenieros estructurales nos están recomendando bien que es importante y ahora para terminar ahora sí lo prometo el faro de Mapasingue es un proyecto comunitario que contrasta mucho con los anteriores porque nos situamos ahora sí en una zona muy urbana de asentamiento informal súper consolidado con una densidad tremenda con una accesibilidad súper compleja en un cerro ocupado en los años 70 y 80 y con unas condiciones sobre todo en época de pandemia muy complicadas en la que ACNUR COPI APSI y otras organizaciones no gubernamentales están trabajando con programas también de migración y sobre todo es una zona donde hay muchísima migración venezolana y una comunidad que ha sido en el tiempo muy cohesionada y que ya reclamaban desde hace tiempo arreglar la casa comunitaria que tenían estas son las fotos de la casa comunitaria como veis pues en un estado bastante complicado ¿verdad? a nivel estructural ambiental funcional con muchísimos problemas de humedades de inseguridad y entonces nos proponemos de nuevo trabajar con la presistencia con procesos participativos con la comunidad hicimos tres talleres aquí es muy importante decir que nosotros los arquitectos no tenemos ni idea realmente de cómo se trabaja socialmente en estos talleres y que tuvimos una ayuda maravillosa de estas organizaciones que nos ayudan a generar la metodología de trabajo hicimos una primero para levantar la información otra luego para generar con ellos las propuestas de cuáles son los problemas las necesidades y cómo podemos resolverlos en el lado izquierdo y en el lado derecho ya un taller en el que nosotros le presentamos la propuesta con la maqueta con las imágenes y ellos nos dan un feedback donde todavía se puede retroalimentar y mejorar el proyecto entonces finalmente es un proyecto que tiene un componente importante de participación de entender esa persistencia de cómo intervenir con lo mínimo ¿verdad? y es un poco lo que tratamos de explicar en estos gráficos que nos gustan a veces a los arquitectos que es eliminar todas las paredes o sea una cosa tan sencilla como tenemos que abrir el clima de Guayaquil necesita abrir por temas climáticos pero también por temas de seguridad entender con la comunidad que es mucho peor encerrarse en muros que abrirse el abrirse y que haya ojos a la calle y que puedas ver lo que está pasando es más seguro que un muro también sacar toda una tierra que había medianera pegado a la otra casa para generar un gran lucenario y un espacio de mural y de plantitas y tal luego tener toda una fachada que sirva para ingresar luz porque era un espacio súper oscuro pero que también sea una estantería ubicar la zona de servicio de manera mucho más compacta donde está la cocina y los baños por ejemplo cosas que te piden de seguridad para las niñas sobre todo es que el lavamanos esté fuera y todas esas cosas las hemos aprendido mucho trabajando con estas organizaciones una plataforma exterior que extienda el espacio público sobre el espacio interior sobre el exterior y que sea como una plataforma de apropiación del espacio público y luego mejorar la cubierta y generar este lucenario para ingresar luz ¿no? ¿Por qué es el faro de Mapasinghe? porque es un nombre que pusimos con la comunidad entendiendo que sobre todo en la noche cuando se iluminara este lucenario pues iba a iluminar el barrio y iba a ser un faro para mejorar las condiciones de vida de la gente yo creo que es algo simbólico pero nos parecía muy bonito porque finalmente es eso no sé si recordabais que la pared de la derecha era algo cerrado y ciego esta que veis aquí y simplemente tumbándola y sacando toda la tierra de repente encontramos una oportunidad para ingresar luz entonces son cosas a veces muy sencillas pero bueno en esas acciones sencillas creo que a veces hay posibilidades de mejorar la calidad de vida de esta comunidad aquí ya estáis viendo el proyecto cómo se abre con esos balcones con esa terraza usamos materiales que son los que se usan en la zona o sea el proyecto no son casi ni 10.000 dólares la construcción entonces es reutilizar la estructura usar las correas las cubiertas los policarbonatos las rejas que se usan en el lugar pero tratando de usarlos de tal manera que la cosa mejore el blanco para iluminar murales plantas esto es una minga que hicimos entre todos y estos son los resultados finales que ya digo me parece que no es un proyecto que arquitectónicamente sea tan revolucionario yo creo que aquí es sobre todo ese trabajo de entender cómo podemos mejorar con algunas acciones una arquitectura que creo que es muy necesaria le diseñamos unos mobiliarios que pueden cambiar aquí por ejemplo hay una actividad de escritura y lectura aquí hay una actividad de cuentacuentos ahí veis a la izquierda el lucenario que ingresa luz la vegetación al fondo los servicios a la derecha esta gran biblioteca de iluminación y esta es la plataforma y ese es el contexto que es un contexto como digo muy complicado y que estos proyectos pues bueno tratan de mejorar algo pero seguimos trabajando con ellos para ver si el mejoramiento integral del barrio se puede producir también en las viviendas ¿no? esta sería la imagen de noche esta es la imagen lejana del proyecto y creo que ahí sí ahí termine ya la presentación muchas gracias que maravilla que maravilla de presentación Juan Carlos de verdad como que tranquiliza el alma no sí realmente es un regalo para el espíritu un regalo para el alma es un lujo un lujo tu conferencia te agradezco definitivamente y me ha deslumbrado desde la micro esos refugios esa esa construcción que va viajando ¿no? esa arquitectura que viaja por el río ese micro esa micro huerta para la vivienda realmente es una maravilla a mí me puso a viajar como 50 años como 40 casi 50 años atrás cuando era estudiante porque nosotros hicimos de tesis de grado un centro cultural en la bahía de Cartagena flotando que viajaba un poco a lo alto Rossi de ese proyecto de Rossi que viajaba por Venecia absolutamente maravilloso el teatro del mundo ¿no? el teatro del mundo creo que se llamaba sí y hay algo que hay algo que me perdón disculpen un momento por favor y hay algo que me llama a mí muchísimo la atención del proyecto de los proyectos porque se me parecen a a esa arquitectura de Francis Queret sí muchísimo solo que en el trópico nuestro que me parece que es bellísima que se adapta perfectamente a nuestro paisaje y cuando hablabas de de el término con el que se puede calificar los renders el render que presentaste yo creo que me atrevería a poner una palabra naif un poco naif el render que me parece que es muy bello yo que lindo los proyectos muy muy de nosotros también ¿no? muy de nosotros muy de nosotros me encantó el primero también porque yo vengo de una ciudad del centro del país al lado de un volcán y de un nevado se llama Manizales una tierra fría de montaña y allá se construye con palafitos en las laderas de la montaña palafitos de guadua pues es un bambú indudablemente entonces la verdad es muy bello muy y la simpleza es la simpleza es absolutamente mágica absolutamente mágica como debe ser la arquitectura ¿no? además infinitamente sociales 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 sobre todo muy bellos muy lindos mil gracias gracias a ti Jaime por tus palabras de verdad una opinión excelente Juan Carlos gracias por tu también por tu presentación me quedo con unas últimas palabras tuyas que esta es la arquitectura necesaria y yo creo que se hace también entonces que la disciplina nuestra sea necesaria para desde donde estemos podamos cambiar el mundo como se pensaba en la modernidad me parece que estos son buenos ejemplos y yo le agregaría también arquitectura digna realmente hay una dignidad tanto en la confección como seguramente en el uso esto de vos poder ir verificando también el uso posterior que resignifica al proyecto me parece me parece clave y hay un tema que charlamos con los estudiantes estos días que hemos corregido trabajos que tiene que ver con el lenguaje de la arquitectura o sea como en verdad el lenguaje sin tener que mimetizarse sino utilizar los elementos del lugar pero en forma contemporánea hace que verdaderamente la arquitectura parezca que nace del lugar y bueno y lo más lindo además que esto como contaste vos que en realidad aprendiste de los lugareños me parece que ese es el desafío más grande que tenemos no siempre conocemos todo es cuestión de tener la mente abierta para poder aplicar esas prácticas ancestrales a la contemporaneidad así que te felicito muchas gracias leandro por tus palabras de verdad me vais a emocionar de verdad estamos todos emocionados Ceci sí sí yo también extender mis felicitaciones un descanso al alma realmente yo felicitar por esta yo veo esta dicotomía entre la sencillez y la complejidad y cómo se genera la belleza la verdad que ampliamente resuelto ahí y te quería preguntar sobre todo cómo se logran esos vínculos entre bueno los propietarios y los proyectistas porque me imagino que debe tener un tiempo ¿no? pues sí sí gracias Cecilia también por tus palabras y la verdad que mira yo personalmente con los colegas que he trabajado sobre todo de Ecuador lo que creo que hay es como una espontaneidad que por lo menos en mi caso es así ¿no? que realmente me gusta conversar con ellos hablar como si fueran colegas no sé o sea en el proceso nos tomamos una cervecita ahí en el sitio no sé o sea realmente en esa de verdad aunque parezca una mentira hay un todo un proceso de investigación de desarrollo fuerte pero luego hay una conexión con ellos bastante interesante que hace que luego hasta te llamen para ampliar algo del proyecto o que no sé o sea que haya esa buena relación que hace que las cosas puedan fluir porque son proyectos algunos con unos presupuestos muy complicados unas situaciones un poco difíciles entonces creo que ahí aunque sin sonar un poco ahora romántico así como de decir hay que llegar allí y llevarse bien con todo el mundo pero creo que tiene que haber como mucha empatía de entender un poco cuáles son sus necesidades y coger o sea tiene que haber como una confianza yo por ejemplo ahora antes de venirme para acá nos dábamos abrazos con las tejedoras con esas señoras nos lloraban o el bueno Teresa y Carlos los de la balsanera también muy emocionados y nos tienen cariño o sea pero porque te entregas o sea te entregas y de verdad en los procesos trabajas muy de cerca la otra sería que es verdad que a través de la universidad y de los colegas que he ido conociendo en Ecuador tienen muchas conexiones con organizaciones que funcionan muy bien en la parte social o sea que ya tienen unos lazos muy fuertes que hay que darle el mérito a ellos nosotros en la en la en el observatorio de Santay en las tejedoras y en el de Mapasing en el último son tres proyectos que son de un aprendizaje bestial para nosotros como trabajo comunitario real o sea yo sí he aprendido metodologías reales cómo trabajar con la gente cómo detectar a los líderes cómo manejar situaciones muy complicadas cómo no darle todo a las comunidades porque eso es un problema el tema este de las transferencias de conocimiento es súper complejo cuando tú cortas el hecho de ser parte a nosotros nos siguen escribiendo a veces a mí me llama la señora Piedad y me arquitecto que no sé cómo mejorar esto en el en la casa comunitaria y es como o sea cómo también en algún momento si tienes que salirte de ahí yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo pero esos tres proyectos los procesos comunitarios han sido muy reales o sea no han sido unos arquitectos que nos inventamos que es un proceso participativo es que ha sido participativo porque era la única manera de hacerlo y nosotros éramos unos unos más en el proceso que digamos que le dábamos como decía Leandro y Jaime le dábamos forma o sea tratábamos de que si haya una calidad arquitectónica una respuesta formal y espacial pero al final era un proceso súper complejo donde había un montón de gente y nosotros de verdad te sentías que eras uno más no este ego que a veces tenemos los arquitectos de que somos no sé los directores de orquesta pues no tanto realmente de verdad que no lo digo de manera romántica sino que Ecuador a mí me ha enseñado eso o sea a veces a entender que hay cosas que viene uno con la mentalidad europea y no tiene nada que ver o sea hay que trabajar de otra manera y me ayuda mucho trabajar con gente de Ecuador y sigo trabajando porque son como decía Leandro y Jaime la gente del lugar que de verdad entiende cosas que uno no entiende y por ejemplo nos pasó una anécdota muy graciosa eso con Robinson que es este maestro del bambú Robinson Vegas es un fenómeno con la guadua él nos íbamos a recoger por ejemplo la cascarilla de arroz y las cáscaras de coco entonces las primeras veces que íbamos le pedíamos la cáscara de coco y nos la daba y nos miraba raro como esta gente es tan loco la segunda vez también nos la dio la tercera hasta que ya hay un momento en que nos mira y nos dice ¿y por qué? ¿por qué queréis tanto esto? no sé qué ¿sabes qué? pues no sé dame 5 dólares aunque sea o sea como que ves casi que no sé casi que cuando los primitivos pasaron del trueque y empiezan las cosas a tener un valor y de repente nos empezaban a cobrar por la cascarilla de arroz y por la cáscara de coco una cantidad que él se inventaba y que a nosotros nos parecía bien esas cosas pues de eso no las había vivido nunca entonces yo creo que esos procesos son los que te ayudan a que los proyectos tengan al final un aterrizaje más real con el con el territorio o con la sociedad esa sería un poco la reflexión o sea ese contacto directo Cecilia muchas gracias muchas gracias Ceci esa pregunta que haces tú de la dicotomía entre la sencillez y la complejidad yo creo que podría de pronto responderse con esto en que la belleza está entre la sencillez la belleza está en la sencillez entre la forma y la función y eso es lo que estos proyectos de Juan Carlos tienen creo totalmente sí Marila sí hola bueno volvió la luz por eso me conecté ahora por la computadora porque entre todos los problemas que tenemos hoy en día tu corte de luz a la mañana y corte de luz a la tarde acá en mi casa pero bueno acá estamos no felicitarla realmente fue para mí la palabra que le define todo lo que mostró Juan Carlos es simpleza o sea simple no hay mucho más que pedirle es mostrar la simpleza del material exponiendo una forma que me resuelve lo que yo necesito sin nada más que eso no tengo gran inocuencia que publican de su superficie es simple vos dijiste una frase que la usamos para la arquitectura en tierra la del gran sombre de las altas botas acá la usamos para el adobe se parece en eso por supuesto y lo que nos pasa en Catamarca y en general en nuestro país es que tenemos climas muy extensos y diferentes y el alumno está muy acostumbrado a solamente renegar con el calor de San Fernando de la capital y yo que este año di una materia lectiva los dice analizar y contraponer cómo es diseñar en un clima frío mucho más extremo y los alumnos pudieron verificar que el diseño que hicieron para Catamarca cuando lo implantaban en Tino Gasta no funcionaba que los materiales no funcionaban que la disposición no funcionaba y entonces pensamos bueno en realidad no es una arquitectura de caja que yo diseño algo y lo traslado y lo pongo en cualquier lado ¿no es cierto? en el caso tuyo vos mostraste cómo trabajaste con diferentes materiales soluciones te adaptaste al lugar a lo que el lugar ofreces y que eso es fabuloso de alguna manera es lo que por ahí sin la experiencia por supuesto vos tenés uno trata de que los chicos accedan a eso o puedan verificar eso en realidad programas muchos programas que nos hacemos simular situaciones pero bueno la verdad que muy simple hiciste lo que es difícil fácil gracias gracias a ti María Gabriela sabes que en Ecuador estamos teniendo también cortes de luz por un tema porque dependen mucho de la hidroeléctrica y están ahora con una sequía terrible y estamos con cortes de luz también pero lo de la sencillez hay una cosa o más bien yo quería comentar a raíz de lo que mencionaba de la experimentación nosotros por ejemplo hemos aprendido de muchos de los errores en el cabañón que acá éramos muy novatos protegimos en algunas partes poco la caña justamente y lo pudimos solucionar con un cañaveral que nos ha protegido y con algunas cuestiones que las deberíamos haber pensado previamente y que luego pues lo hemos resuelto mejor en las tejedoras o por ejemplo en el proyecto del refugio del chimborazo el del volcán las costillas estructurales no se vieron porque no mostré una foto pero las estructuras son paneles de bambú laminado que es una pseudo como la madera contralaminada pues un pseudo bambú contralaminado y eso es lo que estamos por ejemplo tratando de aplicar ahora para hacer vivienda social aquí en Guayaquil en Ecuador pero ya no con bambú rollizo que es muy interesante pero nos permite menos la prefabricación la modularidad el poder controlar más los sistemas constructivos más rápidos y queremos dar el salto a que las estructuras y los paneles todos sean laminados entonces aprendimos algunas cosas nos hemos equivocado el bambú hemos visto que cuando está muy expuesto se daña también entonces nos encontramos sobre todo con los proyectos de comateriales de esta planta que tenemos continuamente ahí aprendiendo a como a llevarlo a lo mínimo como tú decías y a mejorar un poco el comportamiento de estos materiales pero nada agradecerte tus palabras María Gabriela y además es importante el factor económico supongo porque para trabajar con todas estas fundaciones deben tener presupuestos acotados supongo sí sí súper 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 cuanto menos cueste mejor sí 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 hay un término que usan nuestros colegas de alborde de ecuador que supongo que los conoceréis que es los recursos ocultos y eso en la exposición de la bienal de venecia creo que la que hizo aravena hablaban de los recursos ocultos y eran pues todas estas gestiones y cosas que hacen para que el proyecto se materialice y que no son dinero pero de repente es convencer a bueno no lo he mencionado mucho pero en la balsanera nos han donado de todo o sea íbamos casi que uno por uno así donando la cubierta no va a cero los paneles plantabal luego no sé qué la universidad te ayuda con mano de obra que los estudiantes nos colaboran haciendo la caña picada no sé o sea que en verdad sí es como son proyectos como muy de tal no son los únicos proyectos que hago pero es verdad que para la presentación de hoy me parecía bastante más coherente pues mostrar este tipo de proyectos que te requieren otras condiciones que no son simplemente a lo mejor las normales de la disciplina sino que te sacan de tu de tu zona de confort a veces y ahí aprendes mucho en esos retos yo personalmente he aprendido mucho y equivocándome y cuanto más reto más loco fuera el reto más ganas tenía de agarrarlo no sé cuál será el siguiente pero bueno muy bien fantástico Juan Carlos creo que nos ha dado una clase magistral de cómo es toda la magia de la arquitectura de poder transformar un sitio en un lugar y a mí me impactó todo ese proceso de la construcción de la casa también me encantaría estar ahí me encantaría vivir en esa casa porque dan ganas de estar en ese lugar y cómo se logra esa conexión con la tierra con el aire y con el agua del océano que está lejos y con la vegetación que va creciendo y tomando el sitio al igual que la casa de la fecha realmente obras de arquitectura maravillosa 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 mil gracias por tu generosa participación gracias gracias a vosotros de verdad florentino por vuestras palabras y por el ratito para compartir y ojalá que esto sea como excusa para colaborar bueno entre universidades o con algún tipo de proyecto yo encantado ya esa es la idea porque estamos naciendo esto es una carrera nueva yo le decía esta mañana a Alejandro Moroni este es el sexto año de la carrera comenzamos a editarlo en 2018 nos tocó la pandemia pero hemos podido aún así trabajar estas jornadas que son un espacio de intercambio de crecimiento y lo hicimos con la intención de crear más que una carrera convencional pues una materia sino como una escuela de pensamiento en donde pretendemos también generar una línea de carreras de arquitectura del corredor andino entonces por eso cuando vi tu te seguí por Google y vi tu participación en Ecuador y dije bueno que era muy muy necesario tenerte presente acá para establecer estos vínculos lo cual no significa que no tomemos de otras universidades o de otros o de otros países ¿no? este yo te comenté que ya pasó también para acá por las jornadas en tu profesora y que la Lide López que es México que se iba a conectar y bueno arquitectos de Brasil como Jorge Mario Jaure y de México como Mario Jackman ¿no? gente de mucha trayectoria ¿no? y nos está acompañando Leandro Moroni que va a hacer el cierre de estas jornadas así que bueno te invito si tienes tiempo si tienes disponibilidad que nos sigas acompañando y y